Estaba viendo a Farroquito con el nuevo iPhone 15. ¿Ya viste las diferencias del 14 con el 15, Farroco? Eso lo estoy viendo. Este es el 14, ¿verdad? Y este es el 14, ¿eh? Y es el 15, por eso se siente como chafa. ¿Cuál se siente chafa? De ese teléfono, del 15. Se siente como... Se siente como el teléfono chafa. No, no es igual de esta. Ese es del... Ese es el 14. ¿Te gusta más el 14? Son iguales. Los que tienen son iguales su cámara. Por lo que más se siente que es como puro chafa de ese 15. ¿Pesa menos? No, no pesa. Sí, no pesa. No pesa. Los que tienen que ser puro chafa. Así dijo, un cliente, así dijo un analista. Estamos viendo el review de Farroco Pop del iPhone 15 Pro Max. Ajá. Analizando el iPhone 15. Y pues su veredito es de que está muy chafa. Ajá. 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 Gracias.